Grupo de Oro Presenta Luego de cinco horas de bloqueo en la salida Pátzcuaro, elementos de la Policía Federal desalojaron a los normalistas que impedían la circulación en dicha vía. Hasta el momento, se desconoce el saldo de estudiantes detenidos y lesionados de este operativo implementado por antimotines de la Policía Federal. En el lugar, aún se encuentran agentes federales que resguardan la zona ante el temor de que pudiera llegar nuevamente otro contingente de normalistas y nuevamente se puedan apoderar de la rúa. Asimismo, sobre el sur de la ciudad sobrevuelan dos helicópteros a baja altura con la intención de ubicar desde el cielo cómo se van dispersando y hacia dónde se dirigen los manifestantes. no se trata así ¿Quién trae la camioneta? ¡Dale, chavales! ¡Ahorita, cinco minutos! Aquí estamos nosotros. ¡Vamos, amigos! ¡Dámonos, amigos! ¡Espere, espere! ¡Esperen, sí! ¡Esperen, sí! ¡Gracias, señor! ¡Puida, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín